El equipo del exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, y autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por Jorge Vázquez, se reunieron durante varias horas en el centro de reuniones del comando del Ministerio del Interior. Los asesores que vieron con Novik, gente con mucha experiencia, hicieron bastantes preguntas. Creo que se fueron satisfechos de la reunión que hemos tenido. Yo me animaría a decir que hasta un poco sorprendido del desarrollo de la tecnología que hoy en día tiene la policía para enfrentar el delito. Pudimos hablar de una serie de temas muy interesantes con respecto al comportamiento del delito, que siempre los policías entienden un poco más de estos temas, y tampoco ellos tienen motivaciones de carácter político, son mucho más objetivos, que vienen de afuera. Eso nos permitió tener un muy buen intercambio. La reunión respondió a una iniciativa del líder del partido de la gente, Edgardo Novik. La verdad que estamos asombrados de toda la tecnología que nos han mostrado con mucha dedicación, y que realmente no teníamos conocimiento. Realmente podemos decir que están equipados con buena cámara, con buena tecnología, y bueno, nos han dicho que también a eso se suma una buena capacitación. El subsecretario del Interior sostuvo que desde 2010 reciben asesoramiento internacional y que policías uruguayos han viajado a capacitarse en el exterior. Además, destacó el relacionamiento fluido entre la policía uruguaya y la de Los Ángeles y Nueva York. Y nosotros siempre estamos abiertos a recibir las sugerencias de todas aquellas personas que, con buena fe y con buenas intenciones, nos sugieran cosas para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Yo creo que a todos nos importa que al uruguay le vaya bien, que a los ciudadanos le vaya bien, que desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la seguridad, tengamos un buen país, que sea ejemplo para el resto del mundo y que nos permita seguir desarrollándonos hacia el futuro, brindándole a nuestros niños, a nuestros jóvenes, un Uruguay mejor que el que conocimos nosotros. Si bien el equipo de expertos estadounidenses mantuvo varias reuniones con asesores en seguridad del Partido de la Gente, necesitaba de este intercambio con la Policía Nacional. Ha sido de mucha utilidad este complemento de información por el Ministerio del Interior. Ahora ellos vuelven a Estados Unidos y dentro de cuatro meses vuelven con su director Giuliani y nos van a acercar un proyecto de lo que ellos entienden o nos sugieren cómo puede mejorar la seguridad en Uruguay. Y nosotros con mucho gusto le vamos a acercar al gobierno y al Ministerio del Interior. Novik prevé que a fines de octubre venga Giuliani con el proyecto de seguridad terminado y que sea de utilidad tanto para el gobierno como para el Ministerio del Interior.